Para dar la vida al mundo de Steep, realizamos una investigación intensiva de las timas más importantes de Europa y las procesamos de forma que obtuvimos varios mapas de altitud que recopilamos en un proceso de Photoshop. Entonces las inyectamos dentro del juego para crear un gran número de reglas, digamos que una por región, pero también hay muchas reglas secundarias así como algunas reglas paralelas que modifican el comportamiento del resto. Es importante señalar que aunque existe generación procedural, todo el mapa ha sido diseñado de principio a fin. Hicimos muchas iteraciones testeando cada tipo de regla para diseñar el terreno comprobando si era demasiado liso o demasiado tosco. Queríamos crear un sistema de trucos creativo, y mientras que los botones ofrecen solo dos opciones, los sticks permiten mucha más creatividad a la hora de definir la rotación o la dirección. Así que al principio del desarrollo, cuando decidimos introducir trucos, nos decantamos por este sistema para lograr creatividad. Hemos diseñado cada deporte para que tenga un sabor específico, así que las claves del snowboard son deslizarse montaña abajo y hacer algunos trucos con un factor extremo añadido. El traje aéreo fue desde el principio un deporte de riesgo, no sobre trucos, sino de sentir la adrenalina al volar cerca de la montaña. Con el parapente queríamos crear algo mucho más tranquilo, que te permitiera disfrutar de la montaña así como atravesar y explorar el mundo. Cada deporte tiene una razón para estar aquí. Queríamos tener estos distintos tipos de sabores y no una experiencia centrada únicamente en hacer trucos. No, no tenemos una jugabilidad específica para las barandillas, pero como el juego se basa en un sistema de físicas, si encuentras un lugar con las condiciones apropiadas y mantienes la tabla en la posición adecuada, puedes deslizarte más o menos sobre algunos elementos. Pero no tenemos un sistema de equilibrio o ese tipo de características que habéis visto en otros juegos. Queremos crear una relación con los jugadores, por eso tenemos las fases alfa y beta y estamos escuchando a la comunidad. No es algo que vayamos a incluir en diciembre, pero seguiremos escuchando a la comunidad y mejorando en consecuencia, añadiendo más cosas y arreglando otras. Y sí, hemos escuchado algo sobre el problema a la hora de andar, así que veremos qué podemos hacer con esto. Es el jugador quien decide cómo juega Steve. Puedes deslizarte tranquilamente por la montaña mientras exploras o participar en desafíos. Las historias de la montaña, donde escucharás canciones licenciadas mucho más dinámicas que transmiten un ritmo muy distinto al juego. El equilibrio está marcado por lo que hace el jugador. Si es exploración, la música dinámica ofrece temas más relajados. También hay que tener en cuenta que la música dinámica que se activa en los momentos de exploración cambia según la región donde te encuentres. Así que si estás en el Mont Blanc, es más relajante, mientras que en otras cimas, es más animada. Así que la música juega un gran papel a la hora de condicionar los estados de ánimo que queremos que sienta el jugador. No obstante, si por alguna razón quieres explorar utilizando temas licenciados, puedes ir a las opciones y seleccionar una playlist. Creo que se pierde parte de la experiencia, pero es decisión del jugador. Vemos el multijugador como si tuviera dos caras. La primera es dar más vida a la montaña, y creemos que encontrarte con otros jugadores consigue este efecto. Si vas en alguna dirección, verás a otros jugadores, pero no estás obligado a interactuar con ellos ni recibirás notificaciones cada vez que hacen algo especial. Pero si quieres avanzar en la interacción con los jugadores, participar en desafíos o compartir descubrimientos, entonces te agrupas con ellos y entras en la otra parte del multijugador. Además de eso, tienes que tener en cuenta que dependiendo de dónde estás en el mundo del juego, las probabilidades de encontrarte con otro jugador no serán las mismas, pero nunca estropeará tu experiencia chocándote con un montón de jugadores. Usamos la generación procedural como una herramienta de producción, pero el mundo que tienes es el mismo durante toda la vida del producto, así que no cambia. La montaña que ves es la misma que veo yo en el juego y no se mueve, así que la línea que tienes permanecerá dentro del juego. Puedes compartirla conmigo y podemos deslizarlos por ella juntos. Tenemos una característica que llamamos burlas, que se activa al pulsar el botón A o X dependiendo en qué consola estés jugando y que te permite comunicarte con otros jugadores. Cambian dependiendo del traje que llevas y tienen animaciones específicas. Esperamos que los jugadores creen películas muy divertidas de sus momentos jugando juntos. Sí, por supuesto, tienes dos formas de hacerlo. Puedes agruparte con gente que encuentres por el mundo, aunque no los conozcas, o puedes ir a la pestaña social, después a tu lista de amigos y elegir a quién quieres unirte. Puedes caernos en mi vida.